Para Miranda, viene el mejor equipo, Capriles Radonsky, presidente, Carlos Ocariz, gobernador, y tus 21 alcaldes, tremendo trabuco. Hace falta un equipo para seguir impulsando el cambio. Somos el trabuco que tendrá más progreso para Miranda y para el país. Hay un camino para Miranda, hay un camino para todos los venezolanos. Esto sí es un equipo, esto es mi trabuco. El 12 de febrero, Sácala de Conrón, Capriles Radonsky, presidente, Carlos Ocariz, gobernador, y tus 21 alcaldes mirandinos.